Bueno, el jueves de la semana pasada en el Consejo Federal se llevó a cabo el escrutinio de las elecciones que se realizaron para designar el delegado de las distintas zonas. Hay siete zonas en la República Argentina ante el Consejo Federal. La nuestra es la zona mesopotámica. Este año le toca ser cabeza de lista como representante titular a la provincia de Misiones y como tal hemos logrado de 31 votos, 28 que apoyen a la lista que encabezaba quien les habla y resultamos electos. Los primeros contactos que ya hicimos con Buenos Aires es que nos van a avisar la modalidad que venían implementando los últimos miércoles de cada mes se reunían en el Consejo Federal. Creería que eso va a seguir y bueno, estamos esperando directivas como para concurrir a la primera reunión. Y sí, ya tenemos también un montón de temas como para ir llevando inquietudes y tratando de traer respuestas a nuestros clubes. ¿Hay algún otro delegado de la provincia de Misiones que te va a acompañar? No, el delegado que resultó electo para acompañar en estas situaciones de la provincia de Entre Ríos y es el compañero de fórmula y que es el delegado suplente pero que también tiene que asistir a las reuniones. Bueno, ¿cuáles son esos temas que ya tenés en carpeta para ir a presentar en las reuniones que vayan a ver? Bueno, a grosso modo, por ejemplo, nosotros tenemos un subsidio que ellos anualmente, la AFA otorga a las ligas y a su vez nosotros a los distintos clubes y eso manejamos en la cuestión de los seguros de los jugadores y de los árbitros. Por supuesto que eso tiene un tiempo y se vence porque termina la cantidad de dinero que ellos nos envían. Y eso vamos a tratar de renegociar porque eso es un monto que está fijo hace dos o tres años, en tanto que los montos que nosotros por ahí tenemos que girar como derechos y todo eso que giramos para allá, sí se van actualizando, por eso es que vamos a tratar de consensuar con ellos y que nos actualicen. ¿Cuánto es el desfasaje entre lo que es el subsidio y lo que ustedes tienen que pagar mensualmente? En números reales no sabría decirte, pero andaríamos con un 40% fácil para atrás y eso es lo que queremos lograr consensuar y que ellos, yo creo que va a ser posible porque ellos saben cuál es la realidad de todos. Esto obviamente empobreza las ligas más chiquitas del interior del país. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Es una realidad que lastimosamente la tenemos, pero bueno, creo que con la buena gestión vamos a poder revertir, si no es en un todo, por lo menos en parte, revertir la situación actual, que tampoco es muy mala, pero convengamos que tenemos que estar mejor. ¿De otras ligas ya se han comunicado con vos para comenzar a llevar inquietudes también al Consejo Federal? Sí, precisamente hoy a la noche hay una reunión en Puerto Rico de la UMIFU, en realidad se va a tratar sobre el campeonato misionero que se está realizando ahora, el provincial nuestro, pero también se van a recibir algunas inquietudes que la mayoría gira ahí, que lastimosamente hoy no voy a poder concurrir a esa porque tengo otro compromiso laboral aquí en la ciudad, pero el vicepresidente Juan Carlos Frazer va a ser el portador de nuestras inquietudes y el receptor de las inquietudes de las otras ligas. Bueno, precisamente en cuanto a la UMIFU, ¿cómo seguramente es importante lo que está haciendo la Liga de Fútbol Dorado con la participación de sus equipos que están teniendo una muy buena participación? Para mí es de lujo porque los equipos nuestros continúan en carrera con muy buenos resultados, tenemos equipos que han sobresalido en esta última fecha y estamos muy contentos, pero también a nivel provincial tenemos un peso importante debido a la cantidad de equipos de primera que están participando en nuestro campeonato. Somos de la Liga del Interior, somos la liga más importante y más fuerte que trabaja en la zona. Antes era la de Oberá, pero ahora la de Oberá está con 8 equipos jugando en el campeonato de primera. Entonces nosotros tenemos 11 y apuntamos a llegar a los 15. Por eso por ahí estamos trabajando con los equipos más chicos, los clubes más chicos, para tratar de acompañarles y ver cómo podemos hacer para que participen. ¿En qué se sostiene precisamente ese crecimiento que marcás de la Liga de Fútbol del Dorado? Bueno, en la conciencia y el acompañamiento de los distintos clubes y en las ganas de participar que tienen. Los días martes nosotros nos reunimos, vienen los delegados a la Liga y realmente es admirable cómo participan, el entusiasmo que tienen. Los distintos clubes, todos. Tenemos clubes, llamémosle chicos, que han llegado muy lejos, como el Deportivo Victoria, que fue un ejemplo el año pasado. Este año también tiene una muy buena participación. Y bueno, estamos esperando o tratando de que vengan los clubes históricos que por ahí todavía celebramos la Vuelta de Guaraní, por ejemplo. Y bueno, por ahí Estrella del Norte, le estamos esperando, ya le mandamos varios mensajes. Está faltando el de humo nomás, pero sí, vamos a tratar de que tengamos el brillo que alguna vez tuvo el fútbol del Dorado y más si podemos.